Ay, vísperas de Navidad. Estoy alegre, contenta, feliz para compartir. Estoy triste. Tengo un cúmulo de sentimientos, cosas que no me han salido bien. ¿Por qué me sentiría así? Bueno, no te preocupes. Hoy vamos a compartir como más madres emprendedoras. También tenemos este cúmulo de sentimientos encontrados en vísperas de Navidad versus trabajo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. Hoy viernes 21 de diciembre del 2018. Se acaba el año. Estamos ya por terminar el 2019. Así que un tema muy interesante, sobre todo viernes, que ya saben que hablamos sobre madre versus emprendedora en nuestro segmento Mujer, Familia y Trabajo. Un tema que realmente a muchas se sentirán identificadas y es familia y trabajo en Navidad. No me van a decir que no les ha pasado, que en estas épocas hay veces que se sienten con un sentimiento, con un cúmulo de sentimientos encontrados entre que de felicidad por cosas cumplidas, pero también de frustración, de pronto si algo no salió bien, ya sea en el tema económico, en el tema personal, en el tema emotivo. En estas épocas, por lo general, hacemos una evaluación de qué ha pasado en el 2018. Vamos viendo que de pronto algunas cosas salieron bien, otras no. Muchas personas dedicamos tiempo para descansar, sacamos vacaciones. Otras personas que trabajamos más intensamente para proyectos en el 2019. También este tema de proyectarnos, qué queremos hacer a un año, a tres, a cinco años, realmente es importante. Pero lo que yo les quisiera compartir, independientemente de lo que ustedes estén viviendo en este momento, a veces situaciones económicas muy duras donde no podamos de pronto dar lo mejor a nuestros hijos como nosotros quisiéramos por algún proyecto, un despido, algo nos salió bien, o perdimos a nuestra pareja, o perdimos a un ser querido, algún problema con los hijos. También no todo el mundo, ni todas las familias, están viviendo estas navidades de color de rosa. Independientemente de cuál sea tu situación, yo te invito a que, a través de la meditación, que no me cansaré de repetir en muchos videos en este canal, podamos conseguir un equilibrio en nuestras vidas, podamos sentirnos identificadas, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, cómo podemos estar en propósito de nuestra vida, porque para algo habremos venido en este mundo, ¿no es cierto? Y tomar en cuenta eso para que podamos, si es que es el caso, enfocar nuestra vida de diferente manera, hacer un análisis, qué pasó en el 2018, pero llenarnos de esa alegría, de esa fe, de esa esperanza, de que en nosotros está la solución, y que podemos ir cambiando de pronto cosas, o saber que muchas de las cosas que no se manifiestan en este mundo ahora, en nuestras vidas, es porque realmente pueden ser producto de decisiones o malenfoques nuestros. Redistribuyendo nuestro enfoque, cambiando nuestra manera de pensar, enfocándonos en qué es lo que nos gusta, podremos, a través, como habíamos dicho, de la fe, de esperanza, proyectarnos al 2019 de la mejor manera. Es oportunidad también para pensar de que si realmente compartimos con gente que lo necesita, niños huérfanos, enfermos, ancianos, gente privada de la libertad, hemos dado también un objetivo hacia la comunidad en este año, pues vale la pena que lo empecemos ahora o lo proyectemos para el 2019. En todo caso, también proyectarse con nuestros nuevos emprendimientos, a través de una buena evaluación de ideas de negocio, cómo saber, a través de hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, implementar una buena estrategia y llevarla a la acción, podemos, como madres emprendedoras, crear nuevos emprendimientos para este 2019. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si quieren escuchar más sobre esto y muchos temas, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Ya estamos en muchas plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en muchas plataformas. Así que hay que dar la invitación. Y también invitarles a que visiten y que voten por los cursos online que vamos a lanzar el marzo del 2019 en Cachaman.com. Cursos especializados para madres emprendedoras. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Y nos vemos este lunes en un episodio especial por Navidad del canal. Chao.